¡Suscríbete al canal! No me voy a perder más, estaba por aquí Si, ¿no? 100% Baja, baja, gira, gira Llega, llega, let's go El tapón ya lo quité Ahora tengo que volver a quitar el tapón de aquí Supongo Es que, pues si se me salía el líquido, ¿sabes? Este juego es puto paranoico No vaya a ser que vaya la chica esta por aquí Y dices, uy, se me ha caído el puto líquido Porque no cerraste la tapa, eso es normal Pues yo, por si acaso, la cerré Y ahora la vuelvo a abrir, porque si no el líquido no sale Porque el juego, esto 100%, mira Esto 100% que el juego Porque ya me lo he hecho más veces Ahora voy a usar la gasolina Pero Oh no, la tapa está cerrada Wow Así que eso, yo por si acaso se le cae por el camino Yo lo he cerrado Para adentro Un poco falso el sonido, pero bueno La tapa la quitó y la tiró por ahí Así que no puedo taparlo otra vez A no ser que ponga El culo del bote ahí A presión O el marcillo O su puta madre Así que Hola Como era de cuerda Había que darle varias veces Estoy gritando Porque es que lo tengo altísimo, tío No sé si vosotros lo veis muy alto O qué Como era de cuerda Para activar el motor Había que darle varias veces Me lo es mal Me estoy dejando los oídos aquí, tío Lo que hemos hecho ha sido Bajar el nivel del agua, creo No, no me he fijado Sí O sea que Abrimos el puto camino ¿Cómo voy de recursos? Porque se viene Probablemente El boss final Tengo 7 escopeta 0 de lanza 10 de clavos Tengo 3 morfinas Y 3 botiquines Con precaución O sea que me voy a tirar Una morfina Sí o sí Ah no Tengo 34 de clavos Esto ya tiene que ser el final del juego No, no me jodas B5 Y se puede seguir bajando Me está matando el sonido del puto Ese tan alto En los oídos Nada más por aquí Seguimos bajando, gente Se tiene que venir ya O sea, no puede quedar más juego No puede quedar más juego B6 Vamos a mirar al fondo Por si acaso Nada más Nada más Ningún objeto Ninguna mierda B6 Si quieres saber Si quieres conocer la respuesta Sígueme Estará aquí El no Corredor Tiene pinta Que Sí Y aquí Teníamos documentos De una tribu De una tribu Que De la tribu Timois 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 Joder El Timois Verna Isla Esqueletos Pertenecientes a niños de 10 años Que han sido desenterrados Por eso Esperaron a que las gemelas tuvieran 10 años Leyendas de Tismuth No sé qué Niños o brujos Jóvenes talentosos Ok Esto parecen Como Restos de esa Tribu Y eso es un diario Diario secreto de un miembro de Pollux Una parte más 27 de mayo Ahora lo veo claro Noah nos ha engañado Era todo una mentira Nos había prometido deshacernos de nuestras atormentadas vidas Nos dijo que los dioses nos habían trazado un camino sagrado Pero era todo mentira Esa cosa a la que llamamos dios No era más que pura maldad Y el origen de las innombrables cosas que rondan en la oscuridad O sea que había engañado a toda la secta para desatar el mal Y él lo sabía Ok Y los miembros de la secta Lo Al final Lo descubrieron Pero ya se volvieron todo puto locos y todo puto monstruos Por la radiación esa Vale Esto es puerta del boss final O de boss al menos Sala de preparación Todavía no No pones sala del boss final O algo así Nada Pero esto Tiene que estar muy cerca No es sala del boss final Pero Ha cambiado el rollo de la habitación Si es sala del boss final Ahí está El abuelo Y eso es uno de los gordos Que nos perseguían Son sus experimentos Y es la trampa El A ver, a ver Sopla pollas A ver si te crees que somos gilipollas Primero me dice Solo sois unas putas herramientas Me 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 herramienta Gilipollas Me da igual lo que te pase Y ella dice Oh mi queridísima nieta Gracias por venir Tu puta madre Emma mi queridísima nieta Finalmente te has podido reencontrar con tu hermana Y su hermana es El gordote que nos había estado persiguiendo Porque era igualito O sea que Joder Noa Noa ¿Tú has sobrevivido el fallo De la antigua pared? Este es un signo divino Un verdadero milagro Dios testó mi fe Y ahora Que he encontrado Debería ser Debería ser Algún monstruo También Ha sobrevivido a la caída En el viejo puente Esto es una señal divina Un verdadero milagro Dios probó mi fe Y ahora que he sido considerado digno Has vuelto a mi ¿Cuál es tu papel en todo esto? ¿Cuál es tu papel en todo esto? Pues el instigador de todo ¿Mi papel? Yo he orquestado todo Hace 14 años Hace un error Que he regretado Every single day Esta vez No me dejaré escapar Te tengo justo donde quiero ¿Qué diablos estás diciendo? Era una trampa Pero su puta madre ¿De qué diablos estás hablando? De la trampa obvia En la que estás cayendo Pero bueno Entonces vamos a tener que matar al abuelo O el abuelo se vuelve en el salvador Muta o algo así Será al abuelo Y a un monstruo enorme Y yo tengo pocas balas Así que voy jodido Finalmente Es el momento del ritual Con tu sangre y la de tu hermana Finalmente sabemos testigos Del nacimiento de nuestro salvador En su endulina gracia Él me hará el nuevo papá El pontificio supremo Ojo El padre concedido Del vaticano Y lo hará en este Conectivo De la ciudad Yo creía que iba a decir Que le haría el nuevo papá De su secta De mierda Pero no Actualmente se refiere Al Vaticano En su gracia infinita Él me hará el nuevo papá El sumo pontífice Todo imbécil Y engrido del Vaticano Se pudrirá En esta apestosa ciudad Ok Por fin lo dice Estas loco, mataste a mi padre Que por fin lo dice Porque hasta ahora parecía que le había sudado la polla Cuando descubrió que ella era Emma Al que vio muerto era su padre Su padre que por otra parte le metió una ocio Y experimentó con ella, pero bueno, eso es otra cosa Y por tu culpa Tu propia hija y mi hermana Ana Han sido envenenadas por esa maldita radiación ¿Qué clase de monstruo eres? ¿Un monstruo? ¿Me llamas un monstruo? Estaba dispuesto a sacrificar todo lo que me amaba En el nombre del Creador Él será nacido de nuevo Para purificar la tierra de estas almas impías Solo los reales del reino de Dios Van a previstar y crear un nuevo mundo ¿Un clásico? Nacerá de nuevo para purificar la tierra de estas almas impías Solo los perdedores del reino de Dios Prevalecerán y crearán un mundo nuevo Lo leímos Solo leímos Que al final la hermana cumplió con su parte Después de lo que tu hermana le hizo a sus ojos Pensé que nunca más podríamos abrir la bóveda Los dos son las últimas gemelas que quedan con sangre sagrada O sea que sí que he conseguido destruir sus ojos Y por eso No contaba yo con que Emma iba a ir al pasado a sacarse Un ojo a su yo del pasado cuando estaba inconsciente Y con los dos ojos a utilizarlos para abrir la bóveda Tengo que agradecerte a ti por darme acceso a este lugar No podía haberlo hecho por mí mismo Pero tú Para tomar uno de tus ojos Eso fue absolutamente genial No te dejaré usar a mi hermana y a mí Para tus siniestros propósitos No hay nada que puedas hacer para impedirlo No hay nada que puedas hacer para impedirlo Somos Pollux Descendientes de los que trajeron luz y oscuridad Un clásico Somos los heredores elegidos para reinar sobre todo ser que camina sobre esta tierra Todo el clásico Lo que sois es unos dementes Este es loco, se ha dicho No hay una brecha para correr Rejoice Voz final Esta vez no hay puente del que saltar Regocíjate Estás a punto de cumplir tu sagrado destino No hay escapatoria No pienso hacerlo, de hecho voy a por ti Atrápala, preparad a las gemelas para la ofrenda de sangre Hay más gente viva de Pollux Pero Pollux se dio cuenta de que les había traicionado Entonces será el gordote El gordote Una estela Es el gordote el que me va a atrapar No, hay más gente de Pollux Ok, me toca matar Pero me queda poca munición Y no tengo el lanzacosos para aturdir a uno No me queda lanzacosos Tengo 7 escopeta Y 34 de clavadora Y si hay un boss final después de esto Me gustaría tener escopeta Son 3 Ah, vale Pero puedo hacer gitán Está bien What the fuck No, 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 no No, 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 no No, no, no Ojo No recargues ahora No recargues ahora No recargues ahora Soy buenísimo Bueno, son lentos O sea, tampoco Como tengan que ir a palancazos Estoy jodido Como tengan que ir a palancazos Estoy jodido No, 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 no Hijo de puta Uno menos Creo Me quedan 4 clavos 4 clavos y 7 escopeta Si hay un boss final detrás de esto Estoy muerto Y no estaba muerto Necesito Necesito Palanca Ojo Les diría los 3 a la vez Creo Uno si que está muerto Están bugueados Ya no Ah Les puedo dar a todos A la vez con la escopeta O sea que He hecho mal En gastar el lanzaclavos Porque podría haber hecho Daño múltiple De aquí a todo el mundo No Voy a haber hecho daño múltiple Y haberlos matado todos Con pocos tiros de escopeta Muertos todos Me quedan cosas todavía Me quedan cosas Pero muy pocas Me queda 4 de lanzaclavos Y 5 de escopeta De escopeta no voy mal A no ser que Pues Boss y tal Y de curaciones Voy bastante bien 3 botiquines enteros Y 2 de morfina Vale ¿Me puedes dar munición? Una llave en forma de cruz con asa Y sé exactamente Donde va esto Por fin Ya Ojo Yo estaba diciendo todo el rato Abre el boss final Abre el boss final Abre el boss final Se me había olvidado Que todavía me queda La puerta Que nunca abrí En el vestíbulo La puerta Que se abre con ¿Dónde coño está el cosa? ¿What? ¿Hola? 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 ¿A qué coño? La puerta en cruz Nunca la abrí Yo pensaba Que ya era el boss final Que ya era el boss final Que ya era el boss final Que ya se acababa Y Se me había olvidado Por completo Esa puerta Que nunca abrí No hay nada Por aquí ¿No? No Es simplemente poner El asa Ok Un frasco de morfina Ni me han tocado Así que lo que necesito Es munición Lo que necesito Es munición Oh No, no, no Vale Creo que Si meto O sea Si caes en la tentación De usar la llave en cruz Aquí Final malo Probablemente Y si vuelves Si utilizar la llave en cruz En el otro sitio Probablemente final bueno Vamos a volver Todo el camino atrás Vamos a volver Incluso si Haciendo esto Luego subo Y puedo Desbloquear la otra zona Me suda la polla Ah Sé que hay Otra puerta para esto Y esto puede ser La divergencia Entre final malo Y final bueno Oh Vale Voy Esto puede ser La divergencia Entre final malo Y final bueno Un montón de munición Se abrió esta munición Cuando salieron De hecho se abrió esta munición Cuando salieron Los hijos de puta Esos O sea que podía haber recargado Y no me había dado ni cuenta Voy a volver Si es que me dejan Claro Porque me cerraron la puerta No me dijeron No me van a dejar No me No me van a dejar Ah Digo Esta es la divergencia Entre finales Entonces esto Lo vamos a Volver a coger Una vez puesto aquí Y lo vamos a poner En el otro sitio Al menos sé Donde va De hecho Eso es Al menos sé Donde va Pero Fuck Ahora me tendrías que devolver Eso es Vale Sé otro sitio En el que funciona esto Ahora bien Yo juraría Que he investigado Todo el juego He investigado El 100% Del juego Todas las puertas Y demás He pillado todo He hecho todo No me puedo Haber dejado A ninguna cosa Secundaria Por hacer O sea Que tengo que Haber estado Haciendo todo Es donde se supone Que voy yo ¿No? Uh Aquí va algo El antídoto Puedo curar a Esta es la hermana Esta se supone que es Ana O no tiene por qué serlo Pero ha dicho Por fin os encontráis Si le doy el antídoto Podría volver a la normalidad Y decirme algo Y si no se lo doy Esto es lo que Puede ser la divergencia Si no le doy el antídoto Y continúo Eh Sabía yo Se curará instantáneamente Y volverá a la normalidad Por lo que nos dijo En el documento Y le dará tiempo A decirnos algo Y sigue viva O la he liado 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 No me jodas Pero debería volver a la normalidad Con el antídoto Vuelve a la normalidad De hecho Un poco cutre Un poco cutre No te das No te das Vale bien Pero se va a morir Por el cambio del cuerpo ¿No? Va a pasar como con la madre Le da tiempo a decir algo Y ya está Se ha muerto directamente Entonces Alicates ¿Para qué? Yo podía salir de aquí Sin La he puesto con Lo siento Ana Durante años Estuviste atrapada aquí sola Ahora finalmente Puedes descansar en paz Voy a acabar con esto No le estoy mal a nadie Por mucho más tiempo Lo prometo Vale Ah Esto era la divergencia Porque Si que había una cosa Yo he completado Estoy seguro De que él completado El juego al 100% Había una cosa Que no era obligatoria Para continuar Que yo si que hice Y no era obligatoria Para continuar Que era precisamente Obtener el antídoto El antídoto Estaba en una zona secundaria Que no era obligatorio A Hacerlo Para seguir continuando Con la historia Seguir avanzando Y demás Yo si que lo hice Entonces al llegar aquí Tu tienes el antídoto Si le das el antídoto Descubres Un cortador de pernos viejo Está un poco oxidado Pero debería funcionar bien Que si es necesario Entonces Lo otro también era necesario Entonces me cayó la puta boca Y si no Este cortador de pernos Nos va a llevar A alguna otra cosa Y No hubiéramos podido Salvar a su hermana Aunque se muriera Justo instantáneamente después Salvar a su hermana ¡Suscríbete al canal!